Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Raúl y esto es Reseñas de Juguetes. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, a un miércoles de Reseñas de Juguetes. En esta ocasión les traigo a una nueva muñeca de Ever After High. Se trata de Darlene Charming, hija del Príncipe Azul, pero de la serie Juego de Dragones o Dragon Games. Dragon Games se estrenó hace un par de semanas en Netflix. Y bueno, la verdad es que está muy muy padre, se los recomiendo 100% que la vean. Y por fin tengo las muñecas. Esta muñeca la conseguí en internet, no las he visto en las tiendas aquí en México, no las he visto por ningún lado. Pero como en la caja dice Juego de Dragones, o sea, viene en español, yo me imagino que próximamente ya van a estar por todos lados para que las consigan. Esta muñeca, bueno, son tres muñecas que puedes conseguir y hay una cuarta que es exclusiva de Walmart en Estados Unidos que es Poppy O'Hare, que es la hermana de Holly. Y bueno, yo espero que también la pueda encontrar aquí en México y si no voy a ver si la consigo en internet. Repito, esta muñeca la conseguí en internet, en Mercado Libre. Me costó 300 pesos y bueno, la verdad es que se me hizo barato para hacer una muñeca nueva. Lo único que noté es que esta muñeca no trae stand, pero los accesorios y todo está perfecto. Entonces vamos a ver un poco más de cerca de la caja. La caja es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados de Ever After High. Ya no es como un libro, esta caja en específico es como si fuera un dragón. Tiene todas estas formas, así como si fuera la cabeza del dragón. Aquí en la parte lateral tiene como las escamas, todo está muy muy padre. Los acabados, la caja me encanta, o sea, está muy muy padre, muy fuera de lo común, como ya dije. No es la típica caja de Ever After High, entonces me encanta. Aquí tenemos a Darling de cerca. Y ahí viene con esta pequeña tarjetita acá atrás que ahorita vamos a ver, que es un libro de dragón. Los accesorios, el logo de Netflix, el logo de Ever After High, el logo de Juegos Dragones. Y estas muñecas vienen con un anillo, que por supuesto obviamente no me va a quedar, pero pues vamos a ver qué tal se me ve. Aquí tenemos la parte trasera de la caja. La parte de atrás de la caja igual viene el logo de Ever After High y viene una pequeña nota que se las dejo aquí para que la puedan leer. De verdad, en serio, está muy muy buena Dragon Games o Juego de Dragones. No se les olvide verlo en Netflix. Acá atrás está padre porque te viene la información del dragón de cada personaje. Entonces, por ejemplo, el dragón de Darling Charming es heroína. Y bueno, su magia de dragón es que tiene frío helado, el color de su escama es azul polvo, porque bueno, Darling Charming en todo su tema es color azul. Su comida favorita son bolas de nieve con glaseado. Su truco volador es la bota real. Y defensa especial es el escudo congelado. Aquí tenemos, como ya dije, el dibujo de las otras muñecas que puedes obtener. Y la ilustración de Darling, que me encanta, está increíble, con su dragón heroína. Está impresionante. Pues bueno, vamos a abrir esta muñeca, que ahora sí me da como cosa abrirla porque el empaque está padrísimo. Pero bueno, la voy a abrir para enseñársela más de cerca. Y ahorita continuamos. Pues bueno, amigos, ya tenemos a Darling fuera de su caja. Primero les voy a enseñar con lo que viene. Esta muñeca no viene con stand. Le presté uno de una Monster High. No sé por qué no viene con stand. Si es una muñeca con muchos accesorios, no es barata. Pero no sé. Espero que no hayan sido las mías porque las compré en internet. Pero bueno, primero viene con este anillo. Que bueno, por otras razones a mí no me queda. Me quedan apenas en el dedo chiquito. Es un anillo en forma de escudo. Con la D de Darling. No sé si se alcanza a ver en detalle. Pero lo padre de este anillo que me acabo de dar cuenta es que viene aquí con una pequeña agarradera para que tú se lo puedas poner en la mano. Y entonces ya lo usa como escudo. La verdad es que está muy padre. Viene con este libro de dragón. Tenemos la ilustración de heroína que es su dragón azul de cuando es bebé. Y cuando lo abres de este lado viene pues como es la arena del juego de dragones. Y del otro lado... Bueno, no lo abrí bien. Bueno, aquí está la foto de la arena. Y del otro lado vienen las reglas del juego de dragones. Aquí se las dejo por si las quieren ver. Todo esto está basado, recuerden, en la serie que está ahorita en Netflix. De Dragon Games. Y bueno... Solo viene con estos pequeños accesorios aparte de lo que trae puesto. Repito, no viene con stand. Pero la muñeca está hermosa. Me encanta. Está muy, muy bonita. Está muy, muy bien hecha. Vamos a ver un poco más de cerca. Vamos a empezar por los zapatos. La voy a quitar aquí de stand. Estoy usando estas botas. Color gris. Que esta parte yo creo que trata de ser como esas armaduras de los soldados medievales. Que son como de... Como una malla de fierro. Están increíbles. Todo está en esta textura por toda la parte de arriba. En la parte de abajo tiene... Estas partes rosas. Que son como gemas. Están muy, muy padres. Los zapatos de Ever After High siempre están increíbles. Las vemos las botas. Luego, ella está usando estos leggings. Que igual están muy, muy padres. Son de color azul. Pero lo padre es que aparte del azul, tiene un azul más claro. Y tiene estas cosas... Bueno, estas partes moradas. Que es como una enredadera. Que son como en un acabado metálico. Entonces, con el efecto de la luz. Cuando lo mueves. Se ve muy, muy padre que sea como metálico. Se refleja la luz y se ve muy bien. Luego, está utilizando este como vestido. Que es... Más bien, sí es como un vestido. Que es como halter. Con esta malla de aquí. Y baja por acá. Y está como agultado. Y, bueno, aquí está toda la parte de atrás. Tiene un estampado como de unos tréboles. Y unos cuadrados como todo, muy medieval. Mi parte favorita tiene que ser esta. Que es como una pechera. Que igual, o sea... Solo es por la parte de atrás. Digo, por la parte de enfrente de atrás. No se... No continúa. Pero está... Le queda perfectamente en buena. Muy bien con su cuerpo. La verdad es que los detalles de la armadura están muy, muy padres. Muy, muy buenos. Y luego, aquí arriba tiene este collar. Igual tiene como estas sombreras. Con estas partes como si fueran como metálico. Está increíble. O sea, la verdad... Cuando vean la serie, les diseñan trajes especiales para estar con los dragones. Y, bueno... Sí está perfecto. Esto sí queda super ad hoc con la temática. Super medieval. Super de competencia. Super moderno. Muy, muy padre. En esta mano tiene esta parte del brazo. Que es así va toda la parte de atrás. Está muy, muy padre. Igual es como para protegerse de cuando esté jugando. Y, bueno... Vamos a ver la parte de la... De la cara. Esta es mi primera Darlene. Entonces no ubicaba bien de cerca su cara. Lo que sí había notado es que es un molde completamente diferente a las otras Ever After High que comparten el mismo molde, pero solo cambian la pintura. Esta muñeca tiene un poco más definida el mentón, un poco más delgada la nariz. El maquillaje está muy, muy padre. Me encanta su lunar aquí. Y sus cejas están increíbles. Tiene estas sombras en rosa y azul. Todos sus temas de azul. Su cabello es rubio, pero tiene estos toques como azules. Su cabello está un poco... Pues, de hecho, un desastre como siempre. Pero ya no me sorprende. Hay que darle una buena cepillada y tratar de arreglarlo. Les debo por ahí el tutorial de cómo arreglar el cabello y sus muñecas. Y bueno, en la cabeza está utilizando esta... No sé ni cómo llamarle. Este tocado. Igual tiene aquí como unas piedras rosas, unas gemas. Y va por toda la parte del lateral, toda la parte de arriba y toda la parte de atrás. Está agarrada con unas pequeñas partes de plástico que así lo voy a dejar porque me gusta cómo se le ve. No quiero que se le caiga y se le pierda. Y pues... Esta es toda la muñeca. Está muy, muy padre. El vestuario está increíble. Los colores, los acabados, los detalles. Todo está muy, muy bien hecho. No me quejó. La verdad es que 300 pesos se me hizo un buen precio. Mi única queja sería que no trae stand. Este les digo que es de una Monster High que tengo. Entonces se lo puse para poderse los enseñar. Sería como mi única queja que les pongan stand. Voy a checar de verdad si no fue solo mi muñeca la que no venía completa. Espero que no. Miren, les voy a poner su escudo en la mano para que vean lo que les decía que el anillo lo pudo usar ella. Entonces queda más o menos así. Con el escudo en la mano. La verdad está muy, muy padre esta muñeca. Se los recomiendo que le agreguen a su colección de Ever After High. Vean nuevamente, les digo, la película. Y pues yo creo que es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, compartir, darle like, comentarme qué opinan de Dragon Games, de estas nuevas muñecas. Y nos vemos el próximo miércoles para abrir a Holly O'Hare, que es la hermana de Poppy, igual de Dragon Games. Hasta la próxima. Hasta luego.